Bueno, intentamos lo mejor que pudimos, creo que los chicos, insisto, creo que hicieron un buen trabajo tanto desde el punto de vista defensivo como en la posesión, dentro de nuestras posibilidades. En el sentido, los dos delanteros hicieron un muy buen partido, crearon, me parece, muchas situaciones, algunas chances de gol concretamente y otras que pudieron ser y que se erraron, capaz que en el último pase. Así que estoy conforme en general con el rendimiento del equipo, esperaremos ahora los resultados, a ver cómo nos toca jugar. No hay mal que por bien no ven, es bueno perder, es bueno perder para aprender también de estas cosas y bueno, ahora lo que nos interesa viene ahora, tratar de pasar de cuartos que es la segunda gran meta que tenemos. Los partidos se ganan porque hace el gol y Chile hizo el gol, creo que fue un autogol, me parece, ¿no? Así que los felicito a Chile, felicito a Borja, a sus jugadores, a sus dirigentes. Y a otra cosa, o sea, tenemos que pensar nosotros ahora ya en cuartos. Y lo que no estoy dispuesto a aceptar los rótulos, ya estoy podrido de los rótulos. Pero podrido estoy, ¿eh? De los medios, de los periodistas y de los técnicos incluso que ponen rótulos. Ya estoy cansado de eso. Así que ya de ahora en adelante ya voy a empezar a contestar cuando vengan los rótulos. Porque me parece que es injusto e inmerecido. Los muchachos quedaron muy golpeados. Fue el peor camarín que yo he visto. No, hubo otro camarín feo que tuvimos en Panamá, creo. Este es el segundo peor camarín que hemos tenido después de un partido. Pero está bueno que nos duela. Está bueno que nos duela. En cuanto a la paz, tengo la paz del Señor. Estoy tranquilo que hice bien las cosas. Que el Señor me guió y yo hice lo imposible para demostrarle al Señor con mis oraciones y mi trabajo que quiero que Él me ayude y me premie. Así que ese es mi camino. Mi camino es el binomio oración y trabajo. Y nada me va a sacar de esto, aunque me enoje y pido perdón cuando me enojo. Porque sé que todo el mundo merece tolerancia. Pero creo que también los que trabajamos honestamente dentro de las posibilidades que tenemos también merecemos tolerancia. Ustedes saben lo que es. No me hagan hablar de más. Entonces, cuando llegue el momento voy a contestar a quien... Pero es muy clarito. Es muy clarito lo de los rótulos. Hay entrenadores que son ofensivos. Hay entrenadores que no lo son. Hay entrenadores que son ratones. Me tienen podrido con eso. Pero podrido me tienen. No se los voy a admitir más. Los voy a desenmascarar. ¿Está claro? Don Sergio, volviendo de acá a Radio Agricultura de Chile, pero usted habla del medio en general en Sudamérica, en Perú especialmente... En todos lados. Existen en todos los países. Es muy fácil poner rótulos. Es muy fácil. Hay que ser pragmático, hacer lo mejor que uno puede hacer para la federación que lo contrata, para el equipo que lo contrata. Desenvolverse con el material que tiene, sacarlo adelante, dar lucha, dar batalla. Y no hacerse golear al divino botón. Es muy fácil cuando se tienen los jugadores de la jerarquía que se tienen, decir yo soy ofensivo. Ya estoy cansado de eso. Basta ya. Ahora, empecemos a ver el fútbol en otra dimensión. Analizarlo de otra manera. Bueno, gracias. Ya hablé demasiado. Don Sergio, para acá, para Chile, para Canal 13. Disculpe que lo lleve nuevo al tema de Chile, pero usted es un muy conocido nuestro. Fue campeón con la U en un gran campeonato. Y recién lo escuché decir que... Ratoneando fui campeón con la U. No, a mí me parece que no. ¿A usted le parece que sí? Ustedes han puesto los rótulos. No, a mí me parece que ganó muy bien. Pero gané un campeonato increíble. Sí. Contra todo gané un campeonato ahí. Es verdad, es verdad. Nadie se lo desconoce. Y saben bien que cuando digo contra todo, estoy diciendo contra todo.